Bueno, iniciamos directamente nuevamente en el estadio San Cristóbal de la ciudad de hoy para llevarles la acción futbolística a ver el partido de reserva entre el equipo del Atlético Chiriquí y Universitario Vamos a ver la primera bola del equipo del Chiriquí en categoría sub-17 ganó un gol por cero gracias al tanto de Orlando Serracini a la vía del penal así que bueno, vamos a hablar rápidamente de las alineaciones que presentan ambos equipos para la tercera jornada de la LPF en este caso de lo que es reserva así que Brian, buenas tardes Buenas tardes a toda esa afición que nos sigue a través del Factor Deportivo 507 en este momento con la transmisión de la categoría reserva Atlético Chiriquí contra UD Universitario cuando empieza bien el partido un tiro para el equipo del Atlético Chiriquí Samuel, no las comentas Bueno, por acá viene el tiro libre vamos a ver el árbitro ya rápidamente estamos hablando de las alineaciones y la cuarteta arbitral que está encargado de impartir justicia y hacer valer las distintas reglas del fútbol miren por acá el centro indica el árbitro prepara el jugador del Chiriquí se va por línea de meta por acá el equipo del Atlético Chiriquí que bueno, vamos a ver como sale sale con el con el número 31 Edgar Gómez bueno, por acá vamos a hablar ahorita viene el ataque del equipo del Chiriquí saque de banda que favorece el equipo chilicano el equipo del Chiriquí que sale con Edgar Gómez con la 31 Carlos Atencio con la 33 con la 35 Alan González con la 37 Reinaldo Josep con la 39 Arturo García 41 César Castillo 44 Zabdiel Vega 45 Justin Armuelles con la 47 lo que es Alan Miranda con la 49 Isaac Alvarado y con la 56 Adrián Castillo sale el equipo Rafael Chiriquí mientras que el equipo del Universitario sale con la número 31 Lilio Mena con la 33 Yacy Rivas con la 36 Jonathan Machado con la 38 Carlos Zúñiga para acá Error aprovecha Chiriquí gol 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 el Atlético Chiriquí que se adelanta grosero grosero error del equipo del UD Universitario vaya manera de empezar el equipo del Atlético Chiriquí con el pie derecho un despiste defensivo no lo perdona el atacante Chiricano y en apenas segundos de juego prácticamente tres minutos de partido lo gana el Chiriquí un gol por cero Samuel así es gran error por ahí por parte de la defensa del equipo de Universitario y aparece Adrián Castillo para abrir el marcador a favor del equipo de Chiriquí este es un error que no se debe permitir en estas categorías tipo reserva ya son jugadores prácticamente semiprofesionales pero bueno así comienza todo en positivo para el equipo chilicano si está tan rápidamente el equipo de Universitario viene por costado de la izquierda vamos a decir van a buscar el empate está dentro del área viene el disparo ese va a hacer de la puerta que defiende por acá el portero es Lilio Mena así que el Chiriquí ya se adelanta rápidamente en tan solo los minutos del encuentro viene por acá despeja en defensa el equipo del Atlético Chiriquí corta primero en la mitad del campo el equipo universitario van a buscar por el costado a la derecha y el balón que se va saque de banda vamos a ver por acá van a jugar van a buscar el empate tienen que buscar el empate del equipo de universitario vamos a ver toca avanza vamos a ver el jugador con el número 51 era Yuel Alagú que pierde el balón así que el eférico que le queda al equipo del Atlético Chiriquí que ya gana en lo que fueron tres minutos de la primera parte ya estamos sobre cuatro ya prácticamente sobre cinco minutos de la primera parte error de la defensa de la defensa de la encastilla que aprovechaba por acá se equivoca viene por acá falta que cometen sobre el jugador Carlos Zúñiga vamos a ver si puede aprovechar esta jugada y se puede dar el empate que favorezca al equipo de visita el día de hoy acá en la ciudad de David siempre se habla de los goles de Camerino Samuel aquí podemos hablar de un error de Camerino iniciando el partido a favor del Chiriquí vamos a ver cómo se desarrolla el partido cuando hay un tiro libre de peligro para el equipo universitario así es el árbitro da las indicaciones que se calmen da la distancia el 9-15 por acá también el asistente que le llama la atención aparte de los goles tanto del Chiriquí como del universitario se da la distancia reglamentaria 9-15 da la señal el árbitro en el capitán el disparo que se va arriba de la portería que defiende lo que es el Lilio Mena lo que es Edgar Gómez disculpen por acá así que el portero también este portero que es de Bugaba y también que la primera fecha del EPF del equipo mayor fue convocado tanto con Cubilla así que fue convocado en esta ocasión por acá ataca el equipo del Atlético Chiriquí avanza con el esférico es Isaac Alvarado continúa hace la pausa vamos a ver a quien le entrega el balón la pierde el balón le queda por acá dice el árbitro que no hay nada que continúe vamos a ver buscan pone el costado a la derecha pone el disparo que se va por el nivel de meta y el equipo universitario pasando problemas de momento Brian así es el equipo universitario salió bastante dormido en zona defensiva muchos errores muchas pérdidas de balón en zona muy sensible lo que está favoreciendo para que el equipo de Chiriquí genera peligro vamos a hablar rápidamente de la cuarteta arbitral que nos acompaña el día de hoy acá en el estadio San Cristóbal para el partido de reserva se equivoca nuevamente en defensa el equipo universitario tiene el balón Adrián Castillo toca en corto vamos a ver van a buscarlo mucho balón para Castillo y el balón que se va nuevamente saque de meta que favorece el equipo de universitario por acá el encargado de dirigir el partido de reserva Alvis González en el asistente tenemos a Neal Ábrego en la dos tenemos a Marvin Almanza y de cuarto árbitro tenemos a Edgar Castillo los encargados de impartir justicia en este partido de reserva vamos a ver saca primero revienta con todo el portero vamos a ver dice el árbitro que no hay nada continúa y el balón Justin Armuelles continúa Armuelles va a tocar por el costado de la derecha con Adrián Castillo dice el asistente número dos que la jugada era invalidada por fuera de juego sigue atacando el equipo Atlético Chiriquí y el universitario está pasando muchos problemas en zona defensiva cada vez que el equipo de Atlético Chiriquí presiona a universitario en zona defensiva el equipo de la capital comete errores perdón el equipo de Cocle comete errores que están favoreciendo al equipo chiricano así fue en la primer gol y está causando mucho peligro Samuel hoy por acá falta que cometen sobre Carlos Zúñiga se queja de mucho dolor solo llegamos nueve minutos donde es la primera parte se queja de un dolor ahí vamos a ver si no es para nada grave el árbitro que indica las asistencias para que puedan entrar y entender a Zúñiga esperando que no sea nada grave para recordarle a toda esa fanaticada que nos sigue que hoy el equipo sub-17 consiguió su primer triunfo de la competición un gol por cero gol adoptado por Orlando Serracín desde el punto penal primeros tres puntos para el equipo de la catedral sub-17 toda esa información usted la puede encontrar en factor deportivo 5-0-7 ahora que inician las ligas la liga española la liga inglesa continuará la liga panameña de fútbol béisbol de las grandes ligas todo está en factor deportivo 5-0-7 Samuel así es para toda la información del ámbito deportivo el jugador que sale de terreno después de la asistencia técnica se le ha brindado es bueno recordar a la fanaticada que hoy a eso de las 6 de la tarde va a estar jugando el equipo de primera el equipo el Atlético Chiriquí contra el UD universitario en lo que es la jornada 3 de la liga panameña de fútbol tiene por acá Dallas en el árbitro va al centro en el área vamos a ver el capitán era por acá Kevin Calderón al final el balón le queda tranquilamente al portero era Gómez vamos a ver error nuevamente en defensa no aprovecha el jugador era Arturo García por acá nuevamente sale el portero vamos a ver revienta con todo vamos a ver a quien busca nuevamente recupera el equipo del Atlético Chiriquí por acá dice el árbitro que se tiraba que no simule y de la jugada García era Arturo presiona Arturo continúa el balón en el centro vamos a ver tocan centro al área al final revienta con toda la defensa del equipo del Atlético del Universitario y sigue atacando con todo el equipo del Atlético Chiriquí vamos a ver continúa sigue el ataque inminente por parte del equipo del Atlético Chiriquí Universitario que tienen que tratar de mejorar porque se les puede venir lo que es la tarde acá directamente al estadio San Cristóbala da que el equipo chiricano al final del balón que pega en Calderón y Sáquez van a desfobrecer nuevamente el equipo del Atlético Chiriquí Samuel y para todos esos amigos que nos siguieron en la jornada 1 cuando transmitimos aquel partido del Atlético Chiriquí con el CAI vemos una cara diferente del equipo en categoría reserva un equipo que busca más incisivo en ataque que fue lo que le faltó un poco en aquel partido contra el CAI en el que ayer derrotaron dos goles por cero así es Sáquez con todo se equivocaba era el portero vamos a ver recupera el equipo del universitario continúa recupera muy bien por el Chiriquí era Isaac Alvarado ahora la tiene vamos a ver si da el balón muy bien fuera de juego pase que brindaba era César Castillo pero estaba en posición fuera de juego Adrián Castillo que era el autor fue el gol del equipo chilicano toco universitario hace un el esférico Joel Araúz toque en corto vamos a ver ahora maneja el balón Elio Valdés sigue atacando dice Laro y no hay nada que continúe balón del capitán la tiene Calderón continúa avanza toque en corto vamos a ver si se puede venir el empate continúa la jugada dice el asistente Anel Ábrego que había fuera de juego por acá el técnico Mario Méndez que se molestaba y le decía el cuarto árbitro que tranquilo hay que esperar en el fuera de juego es posición y acción puede haber posición pero tienen que ver la acción tenemos que esperar a ver si la juega o no si afecta o no por lo tanto el asistente el número uno aguanta poder alzar anticipadamente el banderín para luego hacer válida la regla número once del fútbol que es el fuera de juego aquí ya empieza a caer una leve llovizna parece la tarde se encuentra muy fresca y buena para jugar al fútbol oye así como dicen por ahí en el clásico bajareque así el popular bajareque como las tierras boqueteñas así está el clima hoy en la ciudad de David un clima fresco tendremos una temperatura quizás de unos 27 grados así es vamos a ver si toca el equipo de Chiriquí en la mitad del campo van a buscar puede ser salta en defensa del equipo de Chiriquí vamos a ver error por parte de la defensa del balón a quien le queda era Cristian Mariscal recupera primero Llobel Araúz va a meter en el centro salta primero en defensa era Carlos Atencio balonazo van a buscar Adrián Castillo mucho balón para el jugador con el número 56 van a tocar nuevamente en corto vamos a ver ataca toca atrás era César Castillo vamos a ver vamos a ver si es error vamos a ver si es error se procede al equipo universitario no es así continúa van por la izquierda vamos a ver quien se aproxima balón que le queda Arturo García continúa García vamos a ver si mete al centro atajada por parte del arquero Ángel Bravo que la manda dale saque de esquina sigue atacando el equipo del Atlético Chiriquí bien bien el arquero Bravo bastante seguro para desviar el remate del atacante Chiricano y bien el Chiriquín ofensiva que no ha dejado atacar desde el minuto uno Samuel vamos a ver vamos a aprovechar el equipo del Chiriquí amplía el marcador en el momento de su favor bueno mira casualmente el equipo del Chiriquí tiene una una idea parecida al equipo de Inglaterra como lo vemos en el mundial en el momento del juego aéreo prácticamente se hacen en fila a ver si pueden sorprender viene el centro vamos a ver quien aparece saca primero en defensa era Elio Valdés le queda al equipo del universitario se anticipa muy bien García continúa García al final dice el árbitro que Isaac levanta que fuerza el equipo local sigue llegando a uno contra los fanáticos el partido de reserva y sabiendo que luego viene el gran encuentro eso es las 6 de la tarde Atlético Chiriquí inversión universitario en la categoría mayor la máxima competición del fútbol panameño vamos a ver juegan rápidamente vamos a ver si mete el centro toca van a abrir por la izquierda era por ahí Alan González continúa Castillo le queda Alan sigue Alan hace la pausa la pierda el equipo de Chiriquí van a ver si aprovechan la jugada sigue el jugador era Elio Valdés que la pierda ahora el Chiriquí va a buscar el disparo le queda García se equivoca la defensa toca más atrás revienta primero con todo el portero del equipo de universitario vamos a ver quién buscan muy bien corta la defensa primero era Alan González Boca avanza van a buscar Lilio Mena tras la tocar su compañero recupera primero César Castillo van a buscar por aquí bien alto dice el árbitro que no haya nada que continúe se adelanta Kevin toca el balón acá es para el jugador Carlos Uñiga que la pierde más atrás se queda el jugador continúa alza la mirada entre el balón a García continúa García hace muy bien el recorte vamos a ver a quién busca Adrián Castillo Adrián Castillo dice el asistente que tranquilo pero bueno una molestación el equipo va ganando 1-0 ya se le indicó se escuchó el siluato aún así quiso quiso disparar a la puerta así que el árbitro que le dice que no quiere esto entonces es muy común que se dé estas acciones esto es lo que llamamos el popular Samuel Amarilla por no hacer caso que es un tipo de tarjeta de amonestación muy infantil claro ya te habían dado las indicaciones y demás amonestado el capitán Chiricano tratando de buscar la manera de retardar la renunación del encuentro vamos a ver juega el equipo de universitario toca con Lili Omena vamos a ver se anticipa se anticipa primero a César Castillo dice el árbitro que había falta sigue lloviendo el clásico bajareca acá en la ciudad de David un clio muy fresco el día de hoy lo que se vive en David Estadio San Cristóbal vamos a ver va a meter el centro vamos a ver quién parece corta primero pero se equivocaba era Alan González ahora sí el segundo intento al final manda el balón por saque de banda estamos sobre 19 minutos de la primera parte juega rápidamente con Joel Arauz toca Mena nuevamente con Arauz vamos a ver vamos a ver si Arauz la pierde al final saque de banda es el equipo que hoy viste de rojo también juega rápidamente con García saca con todo era Yacir Rivas saque de banda juega rápidamente Arauz con Mena la pierde contacto con Adrián Castillo dice el árbitro que no hay nada que continúe va a abrir por el costado a la derecha con Justin Armuelles vamos a ver toca muy bien corto con Sadier Vega puede ser viene el centro viene el disparo Sadier que tenía que tenía todo para quizás aprovechar una mejor jugada la quiso ser individual al final no concreta la jugada muy positiva para el equipo del Atlético Chiriquí no se entendió muy bien que quiso ser el atacante chiricano Sadier Vega al final el balón para el equipo universitario a ver saque lateral aquí después se despeja vamos a ver juegan rápidamente por el costado a la derecha alza la mirada tocan para Elio Valdés parece que está habilitado al final dice el asistente que la jugada no era valida por fuera de juego fuera de juego offside estaba adelantado como usted le quiera decir a esta acción al final recordando que hay tres acciones por parte del fuera de juego ganando ventaja de su posición intervenir al adversario e intervenir en el juego así que en este caso es muy bueno recordar que vamos apenas por 21 minutos y hay mucho fuera de juego ambos equipos están jugando con el cuchillo entre los dientes Samuel jugando a la zona de riesgo así es muy cuidadosos perdón adelantar la línea para no tener un clásico ahí jugadores que pueden aprovechar ese error toca el equipo de Chiriquí vamos a ver toca nuevamente el corto para Vega viene el disparo rebota uno de los jugadores es universitario puede venir al centro nuevamente era Almuey que no aprovechaba se anticipa era primero Carlos Atencio falta primero comete en ataque el equipo de el Atlético de Chiriquí cuando empieza a caer más intensamente la lluvia aquí en la ciudad de David así es ataca el equipo de universitario en el final del balón con tranquilidad Edgar Gómez despeja con todo él guarda meta busca arriba Adrián Castillo revienta primero en defensa era Edgardo Espinosa vamos a ver tocan con García sigue García tocan corto era con Adrián Castillo la pierde vamos a ver si aprovechan van a buscar por acá a Cristian Mariscal mucho balón para el jugador adiós universitario así que con calma ahora sí empieza a caer un poco más fuerte la lluvia aquí es David es más pertinente la lluvia el agua cae y la vitro pide al parecer tiempo el jugador tiene el terreno así vamos a ver vamos a ver despeja con todo Carla González van a buscar arriba a García cabezazo por parte del jugador era Edgardo Espinosa que la manda el saque aquí en la que fuera hacia el equipo del Atlético Chiriquí nueva jugada aérea para el equipo Atlético Chiriquí vamos a ver si la aprovechan en ofensiva ganan por la mínima en ya casi ya sobre ya casi 24 minutos 24 minutos en la primera parte el equipo gana un gol a cero gracias al tanto de Adrián Castillo marcado a los 3 minutos el equipo Atlético Chiriquí consigue 3 puntos en esta categoría de momento vamos a ver bien el centro se prepara el equipo del Atlético Chiriquí juega en corto vamos a ver si aprovecha por acá tratar de meter el centro era el jugador Isaac Alvarado esta vez no vamos a ver en corto van a hacer el centro vamos a ver el Adrián Castillo mete el centro corta primero en defensa el equipo de Universitario vamos a ver se barre con todo el jugador del Chiriquí en zona de ataque en área penal de Universitario comete falta vamos a ver juega el equipo de Universitario cambia de juego por el costado de la izquierda toca en corto para Líneo Mena alza la mirada vamos a ver a quien busca por el costado de la derecha con Joel Arauz buen control de 51 continúa vamos a ver si toca el balón alza la mirada quiere combinar con Mena toca más atrás ahora el balón que le queda al jugador Jonathan Machado van por el costado de la izquierda arranca con todo Carlos Zúñiga sigue Zúñiga vamos a ver mete el centro el balón le queda era dice el árbitro y hay fuera de juego el disparo que le quedaba a Cristian Mariscal pero el segundo contacto creo que era de Jocho Betancur ya estaba vencido ya estaba vencido el gol ya prácticamente ya no había nada que hacer para el portero Gómez al final grave error por parte del atacante del equipo de universitario ya era gol prácticamente cantado de 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 Mariscal Cristian Mariscal que ya prácticamente se ataba brincaba del gol pero error infantil por parte de su compañero al final fuera de juego y el gol no es válido quiso vestirse de héroe y al final fue el villano el balón iba en dirección al marco indefenso del equipo chiricano el jugador quiso ser el héroe fue el último que la tocó estaba en posición ilegal y al final no vale no celebra a nadie seguimos un gol por cero así es ya sobre 26 minutos en la primera parte error una entrada dice el árbitro que no hay nada que se levante saque de banda ataca el equipo universitario juega rápidamente Kevin Calderón por el costado de la izquierda en el saque de banda toca van a buscar presionaba era el jugador Satir Vega toca con Lili Omena buscaba reventaba pero se equivoca el equipo del Chiriquí presiona por ahí era Jonathan Machado se hace con el balón sigue Machado continúa cae dice el árbitro que se levante que no hay nada revienta con todo primero Gómez sigue el equipo del Chiriquí ataca con Vega vamos a ver vamos a ver si buscan a los muelles se anticipa primero en defensa del equipo universitario así que de momento el Chiriquí estaría sumando tres en la 17 y tres en reserva de momento Brian esta salida una tarde redonda aquí para el fútbol chilicano ya ganaron categoría su 17 en exactamente 27 minutos de este partido están ganando un gol por cero también y sería no solamente una tarde redonda sino los primeros tres puntos y los primeros goles de los equipos chilicanos en el campeonato vamos a ver ataca el equipo del Chiriquí con Adrián Castillo se anticipa muy bien en defensa el equipo de universitario latino y Lilio Mena vamos a ver a quien busca salta era primero era bueno el error de Carlos Atencio falta que comete sobre Joshua Betancourt así que tiro libre de peligro vamos a ver si aprovecha el equipo de universitario buscar el empate que a los tres minutos rápidamente aprovecha el equipo de Chiriquí un error en defensa del equipo visitante así que vamos a ver si puede venir el empate pide el balón Kevin Kader el capitán de universitario el árbitro ya la da la instancia da la señal al final era Betancourt continúa por ahí era Yacy Rivas protege el balón muy bien defensa González cae el jugador de Chiriquí al suelo dice que se le dice que se le acabó el aire perdió el aire después de haber sido parte de la barrera y recibir un fuerte y violento disparo contra su anatomía había perdido algo de aire y ya se recupera mientras el arquero recibe atención de su compañero para atar sus agujetas bueno dice que se le soltaron los cordones que se amarre que sigue que continúe seguimos en acción futbolística acá en el estadio San Cristóbal a través de la señal de factor deportivo 5-0-7 continúa balón que pega en el jugador del Chiriquí juega rápidamente el equipo de universitario se anticipa primero Carlos Atencio toca en corto vamos a ver era Vega falta que comete el equipo de color amarillo el equipo universitario Samuel y amigo es bueno resaltar que el equipo churicano cayó derrotado en sus dos primeras presentaciones en ambas por idéntico marcador 3 goles por 0 tanto contra el CAI como contra el Plaza Amador que al final fue 4-0 4-0 cayó el equipo bueno igual el equipo de reserva de 17 cayeron 4 goles por 0 en la castoría de 17 y de reserva vamos a ver juega rápidamente el equipo universitario sigue avanza falta se molesta con todo así que el primer amor está por acá amonestado del partido vamos a ver se iba con todo primero era el jugador con la camiseta 47 Samuel Alan Miranda por parte del equipo acético de Chiriquí bueno Alan Miranda que comete falta sobre Carlos Zúñiga se lleva un premio Samuel la primera maría del partido hoy así es ya Zúñiga que se había llevado 1-2 continuaba y aparecía Alan Miranda trataba de disputar el balón al final comete falta tiro libre de peligro vamos a ver si se puede venir el empate vamos a ver Dalas y el árbitro viene el disparo trataba de sorprender el equipo de universitario el jugador por acá creo que era Machado al final el balón que se va cerca de la portería que defiende Gómez vamos a ver buscan a Justin continúa alzala mirá trata de llevarse a uno era Kevin Calderón primero van a recuperar el capitán ahora nuevamente en zona mitad del campo tocan van a abrir con Arauz sigue Arauz se va a recontar era Alan González pega rápidamente llueve Arauz con Lilio Mena Mena con Arauz nuevamente toca en corto van a buscar la pierde sigue Adrián Castillo continúa falta falta de manual que comete aquí el equipo de universitario tenía que hacerla sí o sí ya se le escapaba el autor del gol Samuel el capitán del equipo chiricano así que se mantiene el partido un gol por cero cuando hay un tiro libre de peligro para el equipo de Chiriquí así es ya estamos sobre 31 minutos de la primera parte sigue ganando el equipo del Atlético Chiriquí un gol por cero vamos a ver se prepara Alan González viene en el centro vamos a ver quién aparece puede ser García tiene el disparo gol 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 aparecía Arturo García y el Chiriquí ganó 2-0 por cero hermosa jugada Samuel una jugada acrobática de esa de circo una coreografía en el aire hizo el atacante Chiricano define de manera espectacular aquí en el estadio San Cristóbal la rozó de cabeza la bola pega contra el suelo se eleva y en el aire se la define nada que hacer para el arquero del equipo universitario Lilio Mena y gol para el jugador con la camiseta número 39 Arturo García Arturo García 2-0 Samuel 2-0 así es nada para hacer para el portero Ángel Bravo Ángel Bravo con el número 70 trataba de hacer la salvada al final Arturo García aprovecha muy bien y se gana 2-0 en el estadio San Cristóbal vamos a ver Ataca trataba de buscar por acá recupera Chiriquí saque de banda juega rápidamente el equipo de universitario avanza corta primero con todo era Alan González este equipo del universitario Samuel que viene de sumar 4 puntos una victoria en la jornada anterior 3 goles por 1 sobre el Sporting hoy aquí el equipo del Chiriquí ya lo está venciendo 2 goles por 0 gran trabajo del equipo del Mario Cholito Méndez así es toca Arauz toca nuevamente se le queda el balón a Yuel abre por costado a la derecha Cristian Marical buscaba el centro final el balón que se debía un jugador de Atlético Chiriquí vamos a tener el saque de Kina que favorece el equipo que visita hoy la provincia chilicana el equipo de universitario vamos a ver viene el centro se prepara Cristian Mariscal se mueven por ahí algunos tratan de buscar a Kevin Calderón el balón pasa y nadie aprovecha vamos a ver ataca el equipo el Chiriquí toca con Yosti vamos a ver van con Adrián Castillo continúa está militado si Adrián Castillo se anticipa Lili Omera toque en corto el equipo de Chiriquí que parece un ataque inminente un ataque que prácticamente es difícil de parar y así lo ha habido de momento el equipo de universitario toca rápidamente juega vamos a ver se anticipaba era el jugador Alan Miranda que ya tiene molestación saca muy bien el balón y se va al saque y va a poder el equipo de universitario el equipo de Chiriquí en reserva que está jugando hoy como si fuera una final como si no hubiese mañana está jugando con mucha intensidad le están saliendo las cosas bien y gana 2 por 0 así es vamos a ver jugadita de lujo por parte de César Castillo vamos a ver busca de Adrián Castillo está militado continúa tiene a García sigue bien el disparo de Arturo García hasta ahora por parte de León del Bravo se espera anticipa y al final le cierra la oportunidad de gol Arturo García que prácticamente era el 3 a 0 le faltó un poquito de potencia y colocación ese disparo muy bien el equipo del Chiriquí una planadora en ofensiva la tarde de hoy aquí de San Cristóbal ganan 2 por 0 pero parece que pueden ser muchos más Samuel bueno así es gran jugada por parte de Adrián Castillo y Arturo García al final del Chiriquí que tuvo el 3 a 0 no lo aprovecharon pero muy bien por parte de la intervención del portero Ángel Bravo que espera espera y al final le cierra la oportunidad del gol al Chiriquí viene el centro prefiere tocar en corto vamos a ver le toca el balón por acá a Josti Galmoy y mete el centro a las manos de Ángel Bravo vamos a ver tocan con Joel Arauz trataba de buscar pero cortaba primero en defensa era Alan González toca Lili Omena vamos a ver para Joel Arauz a ver la mitad del campo nuevamente con Lili Omena abre por el costo de la izquierda con Kevin Calderón el capitán con el número 27 regresa Lili Omena vamos a ver a quien buscan perdón de ahí acercarse a Cristian Guarica al final el balón le queda a las manos del guardameta Edgar Gómez vamos a ver buscan en el aire era García Sándiz para la primera defensa del equipo de Universitario Poca revienta vamos a ver Adrián Castillo al final está en posición fuera de juego el árbitro muy bien el asistente número 2 espera que se pueda consumar el fuera de juego para Azar Banderí y el árbitro indicar que había fuera de juego toca Lili Omena con Arauz bueno prácticamente Mena y Arauz son los que más han han hecho conexión entre ellos dos toca Mena vamos a ver el árbitro que le llamaba la atención y solamente con la mirada al jugador del Chiriquí vamos a ver continuaba sujetaba Alan dice el árbitro que no hay nada Adrián Castillo continuaba trataba de buscar a Arturo García revienta con todo era Samuel y me parece a mi que el hombre de esta primera parte es el capitán del conjunto del Atlético Chiriquí el jugador con la camiseta número 55 Adrián Castillo quien estuvo para marcarle el primer gol aprovechando ese error y después consiguió la falta de donde se originó el segundo en el por acá entrada por parte del jugador era Carlos Atencio final penal que sanciona el árbitro del encuentro así que sobre ya 38 minutos de la primera parte penal que favorece el equipo de universitarios así que marcar el 2 a 1 esto se va a poner interesante un penal prácticamente al filo del área que lo señala el árbitro central para la locación primera oportunidad clara para el equipo universitario de tratar de descontar en el marcador vamos a ver está Kevin Calderón pide el esférico el capitán de universitario Kevin versus Edgar Gómez vamos a ver la fanática que le dice a Gómez que ataje ese penal vamos a ver se prepara el árbitro que le dicen los jugadores que se mantenga la distancia que corresponde vamos a ver viene el disparo se prepara Kevin Calderón el disparo gol 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 por uno así que no está nada definido tendremos todavía nos queda mucho en partidos y se provee que va a ser muy emocionante hoy así es 2 a 1 gana el chiriqui que comentaba cometida tensión al final kevin para el hombre el encargado del mercado a uno ataca universitario vamos a ver 1 2 la tiene lilio mena vamos a ver a quién busca está habilitado parece al final dice el asistente en el ábrego está en posición fuera de juego pero lo que veo de momento se viene con todo universitario así es el equipo de lo que necesitaba era marcar un gol para regresar en el partido así lo consigue y recuerde que hay una regla no escrita en el fútbol que dice que el resultado más engañoso es el 2 por 0 así que tiene que apurar el equipo de chiriquí sino aquí las cosas pueden cambiar pero ahora a favor para el equipo universitario vamos a ver toca el equipo de universitario con cristian mariscal vamos a ver a quién busca la pierde de la rompera primero lilio mena toca atrás para yo el araúz alzala mira vamos a ver a quién busca era al jugador carlos óñiga pero estaba en posición fuera de juego esta estrategia que está utilizando mario méndez de adelantar líneas le ha dado resultado en varias ocasiones en el partido ha conseguido colocar a rival en varios fuera de juego al final el partido está 2 por 1 pero el equipo del universitario va a tener que buscar otra estrategia más que el pase filtrado porque los están agarrando en fuera de lugar para cada falta que cometen son los jugadores del chiriquí que pide asistencia médica de inmediato sigue el ambiente muy fresco aquí en la ciudad de la vida así es una buena tarde para jugar y ver al fútbol así que todos están cordialmente invitados a venir aquí hoy a eso de las 6 de la tarde el equipo del atlético chiriquí se mide al 1 de universitario en la que la jornada 3 de la liga panameña de fútbol así que usted si usted no tiene su boleto consígalo y venga a apoyar a la entidad chiricana como el ataque de equipo del chiriquí centro que buscan al final no termina muy bien en ese centro cae arturo garcía dice el árbitro que no hay nada a poder atacar el equipo de universitario viene la primera sustitución del encuentro entra con la número 35 entra edgar rivas sale con el número 46 edgardo espinoza edgardo espinoza que nunca se pudo recuperar de ese error inicial que costó el primer gol para el equipo de chiriquí sustituido en casi en los finales de la primera parte vamos a ver ataque con todo universitario latín de lille omena la perdida toca con arturo garcía con adrián castillo continuaba dice el árbitro que se tiraba que siga vamos a ver ataque con lille omena la bala contra el araúz mena nuevamente ahora toca en el corto se conecta el equipo de universitario hace la pausa muy bien era Jonathan Machado toca con araúz viene de centro saca la defensa revienta con todo primero era alan miranda tiene el baúz tiene el balón lille omena conectan nuevamente con lille omena van a buscar al jugador con la 39 a cristian marical al final saque de meta que favorece el equipo del atlético chiriquí tocan en defensa revienta con todo primero el equipo de chiriquí el balón le queda van a buscar arturo garcía no aprovechaba el pase que le da a su compañero era exacto al varado toca atrás ángel bravo revienta con todo el portero visitante continúa toca muy bien atrás y ocho a betancur con lille omena al salán mirada toca con calderón el autor del gol por la vida del penal del equipo que hoy viste de amarillo tiene el balón lille omena se equivoca vamos a ver si aprovecha continuada por acá tiene tarjeta una entrada que cometía el jugador y así ribas y va a ver la amonestación la segunda amonestación del partido entrada totalmente de cárcel Samuel como dicen por ahí fuerte la entrada del defensor del equipo universitario queda atendido en el terreno el atacante chiricano así es falta que comete y así ribas y será dentro que haya amonestación sin duda alguna una entrada fuerte ya está dejando de llover Samuel y está comenzando a salir el astro rey aquí en la ciudad de San Cristóbal en la ciudad de David parece que tendremos un atardecer soleado el día de hoy esperemos que es un atardecer normal los solazos no creo que veamos ahorita hasta ahora muy raro que se vea ya ningún juego que será a las 6 de la tarde ya terminando al anochecer por acá algunos jugadores se hidratan aprovechan que su compañera está un poco lesionada bueno está de momento en el campo las asistencias médicas llaman bueno ahí va el personal de la Cruz Roja para dar la mejor atención al jugador que de momento está acostado en el terreno de juego por la fuerte entrada vamos a aprovechar aprovechamos que mientras atienden al jugador para hablar un poquito de temas internacionales hoy el director deportivo del Paris Saint Germain Leonardo declaraba que Neymar no era parte del Paris Saint Germain por ahora porque se está negociando su salida del club se especula mucho de clubes españoles como el Barcelona y el Real Madrid si usted quiere saber donde jugará Neymar Junior toda esa información no la puede encontrar la podemos encontrar directamente a través de factor deportivo 507 donde le vamos a brindar toda la información del ámbito local nacional e internacional y bueno de momento estamos dando cobertura de un evento local como es bueno local y tanto nacional también así que dando cobertura factor deportivo sin duda alguna del partido sub 17 reserva así que el único medio aquí en la provincia chilicana en dar cobertura en estos juegos sale muy lastimado el atacante chilicano en camilla y demás viene por acá al centro por parte de González remita con todo primero era Kevin Calderón salta Alan González nuevamente Kevin Calderón con todo balón al aire salta con todo a veces por parte de Reinaldo Joseph el balón le queda a Joel Arauz vamos a ver a quien buscaba era el jugador Cristian Mariscal sigue Mariscal vamos a ver continúa Mariscal vota con todo primero el jugador Reinaldo Joseph de momento ya hemos cumplido los 45 minutos de esta primera parte así que estamos ya en tiempo de reposición Samuel bueno siempre acá el técnico de Chiriquí que se molestaba por acá viene el centro por parte de Chiriquí viene se equivoca gol 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 el equipo universitario se empata las acciones error en defensa por parte del Chiriquí aprovecha Joshua Betancur para empatar el marcador 2 a 2 en el estadio San Cristóbal el jugador Betancur que en antes se convirtió en villano ahora empata las acciones aquí en San Cristóbal dos goles por dos un despiste defensivo total del equipo posibilitado en defensa una pelota suelta y ahora tenemos partido totalmente nuevo Samuel falta por acá viene por acá dice el árbitro que finaliza la acción futbolística los primeros 45 minutos aquí en el estadio San Cristóbal de la ciudad de David así que empate de momento dos goles por dos el partido iniciaba ganando el equipo de Chiriquí con un error defensivo luego el jugador Arturo García pondría el 2 por 0 un acrobático gol pero posteriormente el equipo universitario no se daría por vencido y por intermedio del punto penal de Kevin Calderón y luego de Joshua Betancur nos manda este partido al descanso dos goles por dos bueno el error que comete por ahí no pudo despejar con todo era Justin Armuelles si lo aprovecha Joshua Betancur así que el partido dos a dos vamos a hacer pausa y finalizamos los primeros 45 minutos desde la ciudad de David en el estadio San Cristóbal de momento estaremos para los segundos 45 minutos a ver quien consigue los tres puntos si no puntos repartidos para cada uno